Abre, sierra, abre, sierra, da una palmadita, ta, ta, abre, sierra, abre, sierra, Ponla en tu rega, so, so, adelante y atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, adelante, atrás, 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 Contento y triste Caliente y frío Sí y no Sí y no Sí y no Sí, 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 sí No, no, no Sí y no Sí y no Sí, 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 sí No, no, no Buenos días y buenas noches Buenos días, buenas noches Buenos días, buenas noches Buenos días, buenas noches